Bueno, pues mientras entra el resto, sí me gustaría presentar el siguiente panel. En el programa lo habíamos puesto como un cara a cara, realmente, bueno, no es un cara a cara, al final porque son dos personalidades las que nos acompañan, moderadas por una tercera personalidad que me gustaría presentaros, ese cara a cara, Sostenibilidad 360, cómo se transforma un destino. Yo creo que cuando pensamos en la transformación de un destino o pensamos en un destino relacionado con el medioambiente, yo creo que un elevadísimo porcentaje de personas, ya no siquiera del sector turístico, sino en general, pensarían en Costa Rica. Nos acompaña Gustavo Alvarado. Gustavo Alvarado es director en Gestión Turística y exministro de Turismo de Costa Rica y como exministro de Turismo fue el encargado de dar ese giro hacia la sostenibilidad del país, que ya lo tenía, pero que, bueno, aquí nos contaba algunas de esas experiencias. Y le acompaña Sandra Benveniste, ella es la directora de responsabilidad de Iberostar, que es ese otro elemento que aparece en nuestro imaginario cuando pensamos en una empresa sostenible. Fue una de las primeras que habló de Plásticos Cero, cuando todavía eso era una entelequia que no se entendía muy bien cómo se tenía que hacer. Sigue liderando esa ola de cambio, esa wave of change, que es un eslogan que también seguramente saldrá aquí en algún momento. Por lo tanto, ese panel de transformación de un destino, lo vamos a ver desde la perspectiva de un destino, que ya lo ha hecho, desde una compañía multinacional con presencia en muchos destinos, donde está influyendo de una forma directa y dirigidos y moderados, bueno, conducidos, diría más que moderados, por Miguel Sanz, que es el director general de Tour España, que ha puesto en el foco del plan estratégico de Tour España la sostenibilidad como la gran palanca por la cual España tiene que convertirse, con permiso de Costa Rica, o por lo menos intentar estar en el mismo podio como un destino sostenible. Adelante, Miguel, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a Green and Human por invitarme. Esto no es ni moderar ni una entrevista, esto va a ser una conversación, yo creo, entre tres personas interesadas por el desarrollo sostenible del turismo y con experiencias distintas en ámbitos distintos. Me ha ahorrado Manuel el hacer la introducción de las dos personas que me acompañan y la mía misma, con lo cual vamos al grano. Yo, antes de meternos en materia a materia, sí quería preguntaros. Nosotros, como ha dicho Manuel, desarrollamos y pusimos en marcha un plan estratégico 2021-2024, el año pasado, en el que la sostenibilidad está en el centro del plan y es la referencia para el desarrollo, al menos de la acción exterior de España, como destino. Y lo que quería es, lo primero de todo, para estar en contexto y que la audiencia que nos conozca un poco menos entre en contexto, es darnos unas pinceladas, Gustavo, si quieres tú primero, sobre el programa de gestión integral de destinos turísticos y de otros relacionados con la sostenibilidad en la que estáis tratando en tu actual puesto. Gracias. Muy buenas tardes. Primero, difícil hablar porque tengo dos personas que, además de ser españoles, vivieron en Costa Rica. Así que saben de primera mano un poco lo que puedo conversar y contarles el día de hoy. Efectivamente, bien, retomando lo que decía el anterior expositor, cuando uno es ministro de turismo, siempre es bien difícil porque siempre te están midiendo entre el número de turistas que llegan a tu país. Es decir, entre más turistas, mejor ministro de turismo. Y eso es una particularidad que efectivamente hay que cambiar. Dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Turístico, que ahora está planteado para los próximos cinco años, se incorporan dos variables de carácter social que resultan fundamental para nosotros. El primero es que efectivamente necesitamos que los destinos turísticos en Costa Rica tengan una visión a largo plazo en materia de sostenibilidad, pero más allá de la parte ambiental, sino también de la parte social como tal. Es decir, ¿qué necesita ese destino específico para efectivamente apostarle, junto con lo que ya es el resto del país, en materia de sostenibilidad? Y entonces ahí se juntan actores como el gobierno local, como las cámaras de turismo, como los mismos empresarios, a pensar y repensar lo que han hecho en el pasado y lo que van a hacer a futuro. Y el otro indicador que está en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Turístico es el indicador del índice de progreso social como tal. Es decir, ¿cómo nosotros medimos qué tanto afecta el turismo para bien o para mal en el desarrollo de las comunidades? Porque a fin de cuentas, cuando estamos hablando de sostenibilidad, no estamos hablando solamente del medio ambiente, ni estamos hablando del empresario o del turista. Estamos hablando de las comunidades en donde llegan los turistas y donde están los empresarios. Es decir, ¿cuál es el futuro de esas comunidades y de esos ciudadanos que están apuntados en materia de turismo como tal? Es un esfuerzo importante, es un cambio de dinámica propia, pero sin duda alguna creo que es un avance a pensar la sostenibilidad más allá de la parte ambiental, sino también en la parte social. Muy bien, muchas gracias. Sandra, sobre Iberostar y su compromiso con la sostenibilidad, tenéis un programa que se llama Wave of Change. Creo que para poner en contexto de por qué estamos aquí cada uno, es interesante que nos des unas pinceladas también sobre eso. Muchas gracias, sobre todo la invitación. Y bueno, para mí es un honor especial estar con dos personalidades como las que tengo alrededor en cuanto a responsabilidad en destinos a nivel nacional. Y os confieso que el interés, y agradezco desde luego a Green and Human, a Hostel Tour, la invitación a participar en este panel que habla de destinos. Porque realmente creo que explicar lo que hacemos, pues encantada, luego doy dos pinceladas, pero algunos de los que estáis aquí y sé que ya me habéis oído de lo que hacemos, pero más interesante me parece aprovechar este espacio para pensar en acciones, en proyectos comunes a nivel de destino que pudiéramos hacer juntos, ¿no? Y ahí lanzo una lanza, me quedo hasta mañana, ¿no? Si alguien tiene tiempo para dar una cervecita, encantado para seguir conversando. Realmente, ¿qué quiero decir? O sea, y ahí hilo con los objetivos que tenemos en Wave of Change. Uno de ellos, por ejemplo, es residuo cero a vertedero. A mí cuando me lo dijeron, y yo confieso con toda modestia que llevo solo un año en la empresa, entonces gran parte de lo que vamos a compartir es mérito de la presidencia de la directora global de sostenibilidad. Pero dentro de MEA, que es mi responsabilidad, cuando me dijeron cero residuos a vertedero, vale, ya hemos logrado cero plásticos, ahora cero residuos, ¿cómo se come, no? ¿Cómo se comen destinos como Montenegro, como Túnez o como Marruecos, donde no hay sistemas de gestión de residuos liderados por las administraciones correspondientes? Y ahí es donde, para mí, el título de cómo se transforma un destino es con toda humildad una empresita o una empresa mediana como somos, de 100 hoteles, no podemos poner en marcha solos sistemas de compost, aunque aquí está Garden, que lo ha logrado en Mallorca, me quito el sombrero, pero como decíamos antes, ¿no? ¿Cómo lo haces cuando tienes tantos países en paralelo, tantos destinos? Entonces, para mí ahí es donde, y podríamos hablar igual de descarbonización o de pesca sostenible, donde hay que entrar en negociaciones con los proveedores, cada uno de los elementos de nuestra estrategia de sostenibilidad necesita acuerdos, alianzas, que nosotros llamamos acuerdos pre-competitivos, porque yo creo que hay que romper ese paradigma de que estamos compitiendo, que sí, claro que estamos compitiendo al final de la cadena cuando vendemos nuestra habitación de hotel, pero antes, para hacer que el destino sea maravilloso y siga teniendo peces en el mar, tenemos que ponernos de acuerdo, a lo mejor, para tener un poquito más de fuerza en la negociación con el proveedor y lograr, poner ejemplos, ¿no?, que tenga un producto de pesca sostenible. Y ahí es donde, con toda esa humildad, me encantan las iniciativas que se están creando de cómo podemos trabajar juntos en los destinos, para colaborar mano a mano con sociedad civil y administración pública para generar el entorno que posibilite nuestros objetivos. Bien, y yo ahora ya sí nos metemos en materia. Y la primera pregunta es, yo creo que ha estado en el aire durante todas las paneles, intervenciones anteriores, ahora nos vamos a centrar en el destino y voy a ser un poco polémico, ministro, es, ¿sabemos que es un destino sostenible? Porque muchas veces nos referimos a un destino sostenible a un destino con árboles o verde, de color, y eso no es un destino sostenible. Un destino sostenible, me consta que Costa Rica trabaja más allá de ser un destino con ciertamente muchos árboles y muy verde, trabaja en criterios de sostenibilidad medibles, pero yo que lidero una organización de uno de los países más turísticos del mundo y que tenemos relación con todas las grandes empresas, desde OTAS, empresas de hoteles, le saludo a Pepe Montañés, que está aquí, tiene una de las, yo creo que es la primera empresa hotelera, Díaz Montañés, que es certificada por la B Corporation, uno de los grandes certificados de sostenibilidad y no solo de sostenibilidad medioambiental, sino también de impacto sobre la comunidad local y a la sociedad a la que pertenece esa empresa, que es un destino sostenible, porque hay infinidad de certificaciones de todo tipo, de consultoras que certifican o que descertifican, pero ¿creéis los dos que tanto desde una perspectiva más empresarial o desde una perspectiva más pública existe ya un consenso sobre qué es un destino sostenible? Adelanto. Vale, pues voy. Yo creo que no existe un destino sostenible igual que no existe una empresa sostenible. Estamos en camino de serlo. ¿Qué es lo que ha dicho antes, Toni? Sí, y insisto en el valor de la humildad y en el valor de reconocer la complejidad. Además es que las expectativas de los stakeholders van a ir variando y por lo tanto cuando pensemos que bueno, ya tengo bien, ya soy neutro en carbono, ya soy residuo cero a vertedero, ya soy, habrá otras cosas. Entonces creo que conviene tener esa ambición de decir, esto es como el cambio, cuando piensas que ya has cambiado te viene otra cosa, nunca se llega a ese destino final de perfecto. Entonces diría, pero con esa perspectiva de proceso y de cambio, diría que sí que hay unos mínimos en cuanto a infraestructuras, pues si hablamos de depuradora, si hablamos de agua potable, como están los acuíferos, como hay unos mínimos que seguro se pueden cuantificar en estas certificaciones en las que creo que somos corresponsables en el sector privado y en el que tradicionalmente quizá por parte del sector privado no se ha pensado en nuestra responsabilidad en el entorno, sino que la Administración pensábamos que era la responsable única y ahora nos damos cuenta, pues como digo en el caso de Ercecnovic, por ejemplo, este ejemplo, no se recicla el vidrio en todo el país y me decían, pues tendréis que ir a Serbia si queréis reciclarlo, pues tendremos que pensar si estamos dispuestos a pagar ese coste de transporte que suponen emisiones, etcétera. Es decir que, o cómo podemos a lo mejor asociarnos con otras empresas, tener una influencia en los distribuidores de botellas para que se rellenen con un sistema de depósitos. Cada decisión, cada debate es complejo e implica muchos actores y yo creo que en ese sentido la importancia de estas alianzas y partenariados para poder tener una influencia sin querer llegar a la perfección, pero escogiendo los temas que para cada uno sean prioritarios, como en este caso para nosotros es ahora mismo descarbonización, residuos, agua, empezar a caminar y cuando hayamos, como bien decía Toni también, cuando hayamos alcanzado unos objetivos, continuar sin pretender tampoco poder abarcarlo toda la vez. Muy bien. Mira, yo agregaría, vamos a ver, creo que gran parte del problema de la consulta es cuando un destino es sostenible o no y gran parte del problema viene con la visión que siempre se tiene de certificar, lo cual está muy bien porque es medible, ¿verdad? Pero generalmente cuando tú certificas, en caso de la empresa hace el proceso, certifica y ahí acaba, ¿verdad? Y no es así. El tema de la sostenibilidad es un proceso continuo. Costa Rica lleva más de 20, 30 años hablando del tema de sostenibilidad y empezó por la parte ambiental como tal, pero ahora estamos mirando mucho también al componente social, porque efectivamente cómo incorporamos a la sociedad al desarrollo, en este caso turístico como tal. Y el país, digamos, de una u otra forma, venía apostando al tema social desde hace muchísimos años. Tenemos el sistema de salud abierto a toda la población, un sistema de educación primaria, secundaria, universitaria, gratuita en Costa Rica, que esas variables, todo el acceso a electricidad limpia generada por energía renovable en nuestro país, todas esas variables que son dentro de los componentes sociales del desarrollo de una comunidad específica, sin duda alguna se convierten también en un elemento que forma parte de la visión de sostenibilidad en Costa Rica. Pero sin duda alguna no es un proceso que se acaba, que finaliza. Siempre hay retos por avanzar, siempre hay temas que caminar y lograr, sin duda alguna, consolidar en el tiempo. Entonces, la respuesta sería, no, efectivamente no hay forma de definir un destino sostenible en su totalidad. Hay rasgos y características que sin duda alguna avanzan hacia ese desarrollo, pero que sobre todo no es un tema estático que se logra con una certificación, a manera de ejemplo. Yo creo que aquí sí hay una cierta dificultad en... Vosotros representáis a uno de los países que ha trabajado más la sostenibilidad, uno de los destinos que más ha trabajado la sostenibilidad. Tú perteneces a un grupo en el que ha apostado claramente en que la sostenibilidad no solamente es un departamento, sino que es el core del negocio en el que estáis. Pero hay muchísimas pequeñas y medianas empresas, muchísimos pequeños ayuntamientos, municipios, regiones en el mundo, en el que la palabra sostenibilidad es un gran palabra, pero todavía no existe un consenso sobre cuál es quizá esa hoja de ruta hacia la sostenibilidad. Y existen las certificaciones que son el camino rápido hasta llegar ahí, pero tampoco existe un consenso de qué tipo de sostenibilidad, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Quizá eso es lo que está trabajando también la OMT, en un poco generar consenso en torno a estos temas para que esos destinos más pequeños, menos potente, como a lo mejor las organizaciones que estamos aquí presentes, trabajen. ¿Tienes ganas de decir algo? Sí, no, pero acaba la pregunta. No, 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 continúa, continúa. Vale, es que me ha tentado mucho lo que comentabas, porque, por poner un ejemplo, nosotros cuando empezamos Wave of Change, en paralelo, en otro departamento, porque era calidad, o sea, por decir, de forma organizativa, ya se estaba trabajando la certificación. Además, a nivel bastante ambicioso, luego al final ha sido el cheque, o sea, con todos los criterios, pero luego ha ido convergiendo, pero Wave of Change se creó, aparte, en sostenibilidad, con un foco, y para mí eso es lo que quería transmitir, el propósito. Antes también se decía, ¿no?, y tener un foco, era la protección de los océanos. Yo creo que cualquiera de las empresas que está hoy aquí podría, si cierran los ojos y lo piensan a cinco segundos, decir, ¿dónde está mi foco? ¿Dónde está lo que me preocupa de verdad? ¿Es la educación de los niños? ¿Es el hambre? ¿Es la sanidad? Sea social, sea ambiental. En nuestro caso, la protección de los océanos tiene más, y se escogió en un sentido doble, ¿no?, de legado, de protección de comunidades, de entorno, pero también de empresa, porque 80% de nuestros hoteles están delante del mar. Entonces, se trataba de encontrar, se encontró ese tema que, por una parte, apasiona a los fundadores y luego a gran parte del equipo. Hablas con personal del hotel y el otro día una subdirectora me decía, yo soy mar porque a mi padre le apasiona el mar y estoy encantada de estar trabajando en Wave of Change. O sea, el mar es un tema que a muchos de nosotros nos hace vibrar. El haber encontrado ese paraguas, ese foco de protección del mar, protección de los océanos, que luego se plasma dentro de los hoteles en economía circular, etcétera, de eficiencia energética, etcétera, fuera de los océanos, perdón, fuera de los hoteles en ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza, etcétera. Pero todo el mundo le pregunta, es que es Wave of Change, el entorno de la empresa, resumen es, estamos protegiendo el océano. Y yo creo que eso es una, para mí es una gran ayuda para comunicar, para apasionar y para transmitir lo que estamos haciendo. Si me permiten, yo agregaría, si bien es cierto uno no puede decir que un destino es sostenible en el sentido de lo que te hablaba de la certificación, en el caso nuestro sí tenemos claridad de que queremos un crecimiento turístico en forma sostenible. ¿Verdad? Te lo pongo así, nosotros no pretendemos un crecimiento exponencial del turismo, sino queremos, por ejemplo, alcanzar en el 2027 3.5 millones de turistas. ¿Por qué? ¿Por qué el número? Que además es una lucha con el sector privado de cuánto no, cuánto menos. Porque está medido también pensado en la capacidad de carga del país, del país como tal, de los parques nacionales como tal, de la visión, incluso de las dimensiones de los aeropuertos o puertos como tal. Pero pensar más allá de eso es ser irresponsable en el destino, es sobrecargarlo, es crear crisis, es crear conflicto. Y eso no queremos en Costa Rica como tal. Claro, pero yo en Costa Rica, que es un turismo que empezó siendo, yo creo, un turismo de naturaleza, es decir, tiene unos recursos naturales increíbles y luego hubo una concienciación de que para mantener el desarrollo turístico tenía que haber una política de conservación y de sostenibilidad de ese ecosistema. En el caso de España, por ejemplo, tenemos ejemplos como Benidorm. Benidorm es turismo de masas, es turismo de volumen y, sin embargo, también es uno de los destinos más sostenibles de ese tipo de producto y de ese tipo de turismo. Con lo cual, está relacionado con la capacidad de carga, pero también no nos olvidemos que hay destinos que están creados para ser destinos de volumen y que también trabajan. Nosotros, lo que estamos trabajando y pronto lanzaremos una estrategia de comunicación de la sostenibilidad de España como destino turístico, es en que nuestro compromiso es que un visitante a España tenga la certeza de que España trabaja para que el conjunto de sus actividades durante el viaje tienen el menor impacto o externalidad negativa en forma de huella de carbono o el mayor impacto positivo en la comunidad en la que visita, etc. Cada una con sus idiosincrasias, porque no es lo mismo Benidorm que el parque natural de la Sierra de Guadarrama u otro tipo de destinos. Ahí, como vosotros, además, tú, Gustavo, desde las responsabilidades públicas y ahora en el instituto y tú desde un... A mí me gustaría saber vuestra opinión, luego cuento la mía, sobre las... Esto es un sistema complejo, como se ha dicho anteriormente, con lo cual no vale con que un actor, no vale con que Iberoestar o no vale con que el gobierno de Costa Rica decida que va a ser así. Se trata de aunar voluntades y de remar en la misma dirección. Y aquí hay un tema que siempre, no solamente con la sostenibilidad, si con otros temas es la colaboración público-privada, cómo están las relaciones para alcanzar esos objetivos de sostenibilidad entre actores públicos y privados, pero también entre públicos y públicos y en vuestro caso, Sandra, entre actores privados-privados, los proveedores que decías, el cliente, etcétera. Mira, es una discusión de todos los días, ¿verdad? Es una relación constante que tenemos nosotros al interno de Costa Rica. Si algo, creo yo, que nos ha ayudado, digamos, a mantener la visión a largo plazo de lo que queremos en desarrollo turístico para Costa Rica, es que efectivamente conversamos en forma constante y permanente con el sector privado costarricense. Que dicho sea de paso, el 80% o más del empresariado costarricense es pequeña y mediana empresa como tal. Desplegada a lo largo y ancho de todo el país, ¿verdad? Y sin duda alguna es un reto estar en esta conversación. Por ejemplo, ellos forman parte fundamental para la hora de hacer el Plan Nacional de Desarrollo Turístico como tal. Es un eje fundamental para lograr, como uno de los retos que tenemos dentro de este plan, consolidar la estadía, una de las estadías más largas a nivel mundial en Costa Rica. Si en un país tan pequeño, el promedio de estadía de los turistas se supera las 12 noches como tal. Y para lograr este avance y para pensar ahora en 14 noches, tenemos sin duda alguna que tiene una relación directa en el cual entre ambos, sector público y privado, remamos hacia un mismo punto con objetivos claros, pero sobre todo con una conversación franca, diaria y cotidiana de los retos que se tienen en turismo en Costa Rica. Y a escala nuestra, bajando de escala país a escala de nuestra empresa, por poner un ejemplo y hacerlo más visible, cuando hablamos de colaboraciones, ahora estamos en un proyecto piloto en Tenerife con ASOTEL, que es la asociación hotelera local, donde fue iniciativa de ellos y convergió, pero nosotros teníamos la misma necesidad y ellos habían ya contactado con otros hoteles. Estamos seis hoteles, el ayuntamiento de Adeje, ASOTEL, en un proyecto de un compost, un piloto, de momento solo en la fracción cruda. Hoy he aprendido que podemos ir mucho más allá de Jaume y con esa fracción cruda que representa un 10% de nuestra fracción orgánica, es decir, es un piloto. Pero hemos demostrado que lo podemos trabajar muy bien juntos y donde no hubiéramos podido ir una empresa solos. Tenía que ser varias empresas y esto todavía se ve más cuando el promotor es la administración. Cuando hablo con un ayuntamiento, pues en Túnez o una administración local y nos dicen, no, claro, es que esto, si solo es con Iberostar, no lo puedo hacer. Pongamos un proyecto relacionado con residuos o con plástico, pero si somos varias empresas, ahí sí, para que no haya como un favoritismo de nadie, ¿no? Se trata de hacerlo para ayudar al destino, insistimos. Entonces, vamos viendo que en varios casos, en varios países, en varios contextos, se da esta necesidad. Y cada vez más, y yo en eso soy muy optimista, el talante con el que nos encontramos, tanto en la administración pública como con otras empresas, es de ganas de colaborar. Porque además no hay mucho tiempo, todo el mundo andamos con muchísimo trabajo. Entonces, lo que sí, para terminar, un aprendizaje es la importancia del articulador. En los proyectos comunes, normalmente, si intentamos sacarlos entre tiempo de cada una de las empresas que estamos a bordo, nadie tiene mucho tiempo para dedicar, ¿no? Pero si tienes a una entidad que puede facilitar ese proceso y que tiene como mandato y como objetivo que eso se consiga para todos, pues suele funcionar muy bien. Pero pensáis, brevísimamente, así nos da tiempo a hablar de otro tema, ¿pensáis que está engrasada esa relación o que tiene algunas particularidades distintas a otras colaboraciones público-privadas o público-públicas en otro tipo de materias, de promoción, de marketing, etcétera, la colaboración en sostenibilidad o va por el mismo carril? Es decir, ¿creéis que hay algo que pueda acelerar esa colaboración positiva entre actores públicos y privados en temas de sostenibilidad? Porque al final el destino se construye entre los distintos componentes de la visita o del viaje. Yo creo que hay algo que diferencia, que es quizá el talante. O sea, hay algo quizá más propenso a la colaboración, a las ganas en los responsables de sostenibilidad. He encontrado muchos cómplices con ganas de colaborar que no vienen de la cultura, a lo mejor, tan competitiva. Y segundo, el objetivo muy claro. Cuando hay ese foco, hay ese objetivo a unas fuerzas. No es una cosa difusa. O sea, queremos hacer este compost. Es que es muy claro. Sí, en todo caso en Costa Rica, como toda la estrategia de destino surge y se trabaja en torno a la sostenibilidad, sin duda alguna hay una relación directa entre el empresario y el sector público. Que es bastante fluida, que siempre hay áreas de mejora, pero que digamos, esa visión país, esa marca país está respaldada por ese trabajo y esa relación constante. Bueno, yo creo que al menos nosotros lo que estamos proponiendo, lo que vamos a proponer es no tiene sentido que las empresas, o tiene sentido, quiero decir, en la decisión del cliente que es al final lo importante también, que un hotel sea sostenible pero el resto del destino no lo sea, no tiene ningún impacto en el destino en sí, en la empresa que ha hecho la transformación sostenible, ni en la sociedad en la que se desarrolla ese tipo de turismo. Con lo cual, es una actividad compartida. La percepción de sostenibilidad tiene que ser una percepción de sostenibilidad del destino al completo. Y nosotros a lo que aspiramos es no que un consumidor que está mirando un viaje vacacional, mire, si el hotel al que va es sostenible, si el transporte en el que va es sostenible, sino que tenga el compromiso de que el destino está asegurando, porque hay una coordinación de todos los actores en prácticas de sostenibilidad en todos los ámbitos. Claro, pero va más allá del tema sostenible en la parte ambiental. Y por eso el tema del índice de progreso social que estamos implementando desde 2007 es cómo medimos el impacto en la sociedad con respecto al turismo. Y en estos indicadores de este índice de progreso social tenemos desde materia de seguridad, desde materia de acceso a la educación, desde la materia de acceso al internet, derechos civiles, todos esos indicadores que uno diría que no tienen nada que ver en turismo. ¿Por qué la institución de turismo la está midiendo? Porque a fin de cuentas, para nosotros lo más importante es la ciudadanía y la comodidad. Porque efectivamente va más allá de únicamente un hotel o un turoperador. Si no es cuál es el bienestar que estamos generando a través del turismo en una comunidad como tal. Sí, nosotros además, me viene Dalilo, nosotros estos dos últimos días hemos estado celebrando la segunda convención Tour España donde juntamos a actores, sobre todo gestores públicos y privados, en una especie de evento para conocernos, reconocernos, identificar retos y oportunidades en el futuro. Y hemos presentado este año una iniciativa que hemos desarrollado y que estamos desarrollando en Tour España que es una encuesta de satisfacción que tendrá carácter periódico del visitante internacional a España y en la que por primera vez hemos incluido además criterios de sostenibilidad. Y lo que hemos visto es que, además de que es el factor en el que peor puntuamos, como es la satisfacción del cliente, es también el que menos correlaciona con la satisfacción global. Es decir, un visitante que ha estado poco satisfecho con criterios de sostenibilidad, sin embargo, ha dicho en los criterios generales que está muy satisfecho de su visita a España. Pero más allá, y aquí vendrá una pregunta rapidísima, es que la sostenibilidad tiene el número más grande de no sabes, no contesta, más de un 15%, y de valores medios, es decir, de tampoco sabe y contesta, preguntamos muy insatisfecho, insatisfecho, neutro, satisfecho o muy satisfecho, y en total es más de un 30% los que responden no saben o contesta o neutro. Y la pregunta es, vosotros creéis desde un punto de destino o desde un punto empresarial que yo estoy convencido que esto va a subir, pero el cliente hoy en día tiene como uno de los factores de diferenciación o factor de compra, igual que tiene el precio, el confort, las estrellas, ¿la sostenibilidad es ya un factor de diferenciación del destino o de compra del producto? Mira, yo te diría que para el turista que nosotros recibimos en Costa Rica sí. ¿Verdad? Porque claramente tenemos una estrategia de cuál es el turista que queremos recibir en Costa Rica, que va de acuerdo a nuestro Plan Nacional de Desarrollo Turístico, pensado que efectivamente es el turista que tiene mayor conciencia de la sostenibilidad y algunos otros indicadores internos. Pero es el caso de nuestro país y su enfoque hacia qué turista quiere atraer. Pero que efectivamente yo diría que la gran mayoría de turistas todavía la variable para tomar una decisión de qué destino ir o cuál línea aérea tomar o cuál agencia de viajes tomar sigue siendo el precio. ¿Verdad? Y ahí tenemos un reto importante. Y yo diría que aspiramos a ser como Costa Rica, que realmente nos diferenciemos y nos reconozcan ya no solo como grupo de hoteles, sino ojalá como destino, como baleares, como destinos en los que estamos. De momento diría que aspiramos a que nuestros clientes nos escojan, o sea, está dentro de nuestros objetivos por la sostenibilidad, pero creo que siendo honestos estamos en camino. Y lo más agradable y lo más a mí me da una gran satisfacción es que los clientes que vienen sí lo valoran. Es decir, una vez están aquí, ven que pueden reciclar y muchos nos dicen que bien yo en casa reciclo, qué bien que aquí también en la piscina pueda reciclar, qué bien que me pueda rellenar la botella con la fuente que tengo en el pasillo. Incluso a lo mejor un director de hotel tenía dudas de si el cliente se iba a quejar y al revés, el cliente nos felicita por poder rellenar la botella y no tener botellas de plástico o de vidrio en la habitación. Es decir, que yo diría que ahora, hoy por hoy, el cliente lo reconoce y lo agradece, en una mayoría creciente, sobre todo la población joven, como se ha dicho también antes, y que nuestro objetivo es cada vez más que también nos reconozcan y nos asocien a estos valores y a estas acciones. Muy bien, pues sintiéndolo mucho, hemos acabado el tiempo, así que les doy las gracias a los dos contertulios y también nosotros somos generación S. También. Muchas gracias. Gracias. Gracias.